Sí, hemos venido aquí a visitar a nuestro presidente regional, al ingeniero Fernando Sillones, que muy gentil y amablemente nos ha recibido al alcalde de Tulín, del centro polo de Tulín, que pertenece al distrito de Ingenio, donde sabemos que en el sector de Tulín hay un punto crítico, viven más de 500 familias en ese sector, ya que hay un río seco que se llama La Yapana, en la cual podría dañar también a la población. Aún teniendo en cuenta que el gobierno ya nos ha apoyado con un enrocado en el río principal, pero también hay otro punto crítico. Sabemos la intención del gobierno regional en la buena voluntad, el mismo presidente nos ha manifestado la posibilidad de financiar este proyecto que consiste en un enrocado, y así se va a mejorar y dar seguridad a la población del sector de Tulín. Esto contempla un enrocado de varios kilómetros que va a salvaguardar la integridad de la vida de la población. Hemos venido aquí con el alcalde, hemos tenido una muy interesante reunión, y con buenas vibras y la voluntad del presidente regional de poder financiar este proyecto. Y a la vez también le hemos hecho la invitación, porque la obra del enrocado que fue financiado por el gobierno regional está pues a un 80% de avance, en la cual hemos hecho la invitación para que haga la visita de campo, y a la vez también la próxima inauguración de esta obra, que estamos más o menos tentando la fecha del 10 de diciembre, una obra que nos transfirió y nos financió el mismo gobierno regional. ¿Cuántos millones de soles fue en esta transferencia? Casi 10 millones de soles, la construcción de arrocado de más de 5 kilómetros y medio. Como les repito, la obra ya va a estar en un avance del 80%, se está culminando aproximadamente el 10 de diciembre. Alcalde de Tulín, ¿qué nos tiene que decir al respecto? ¿En cuanto a este éxito en lo que viene a ser este proyecto importantísimo? Bueno, nosotros muy contentos con esta reunión que hemos tenido con el gobernador regional, Fernando Siones, y el cual está dispuesto a apoyarnos en este proyecto que se ha hecho, de lo que es el hacer los arrocados, en lo que es el sector de Ayapá. Sí, es cierto, él mismo ha ido al lugar, conoce, y no se ha hecho ningún tipo de trabajo, y ahí estamos priorizando lo que es la defensa poblacional, que no salga lo que es la población. Aparte, eso también ya está priorizado como el ANA, como una zona vulnerable. Entonces, mi preocupación como alcalde de ese centro poblado, sigo con el alcalde de la Secretaría de Ingeniería en elaborar un perfil para que se pueda ejecutar lo más cuanto posible. Entonces, ya en el transcurso de estos días, nosotros estaremos presentando acá al gobierno regional para que pueda dar recursos y se pueda financiar. ¿Y cuánto es el monto presupuestado que más o menos se piensa transferir para esta hora? 8 millones. ¿8 millones de soles? ¿Y cuánto van a ser beneficiados a una población de cuánto estamos hablando? 500 familias. 500 familias. Así es. Usted habló referente a un muro que, al parecer, con el tiempo de las avenidas de agua, ya no cubre los 3 metros, sino ya está ahora en un metro de... Sí, sí, sí. Es que, ¿qué pasa? Que por las avenidas de las aguas, ya se ha ido llenando, llenando, ha llegado a un metro. Y justamente el proyecto es a 4 metros. Entonces, hay que hacer un mantenimiento en ese muro y hay que encauzar tanto la avenida como la yapana, porque aparte viene... son tres sectores que afectan al muro. ¿Ya hay maquinaria en ese sector? Justamente estamos en eso. Gracias al presidente se ha comprometido a financiar esta obra y que esto va a ser lo más pronto posible, porque el niño lo tenemos acá al costado nomás y irán pues las maquinarias y el personal necesario para poder poner la seguridad en la zona. ¿Algo más, alcalde, sobre usted y usted? Bueno, agradecerle la oportunidad de poder llegar a la comunidad iqueña, a través de su medio delincivo, y bueno, invocar a la población ante este fenómeno del niño, pues hay que estar preparados y alertas ante cualquier emergencia que se pueda dar. Sí, agradecerle una vez más esta oportunidad de dirigirme a la población iqueña. Alcalde, un saludo final. Yo quiero agradecer al presidente por este recibiente que nos ha dado, y también felicitarle porque también ha tocado un tema muy importante que para el próximo año va a priorizar lo que es educación, y lo que es deporte, y espero que siga así trabajando y prepararnos para este fenómeno que se viene. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias.